El brote de coronavirus ocurrido en la granja de Habaña, en La Coruña, no nos ha sorprendido. Llevamos meses alertando a las autoridades españolas del peligro que representan las granjas de visón americano para nuestra salud y para la biodiversidad. Ahora, en plena oleada de contagios, no nos podemos permitir estos reservorios del virus en los que puedan ocurrir mutaciones que ponen en riesgo nuestra propia salud. Por eso, pedimos urgentemente el cierre definitivo de todas las granjas de España y sobre todo el cese de la actividad de esta granja.